Bueno, vamos a la página web www.lasemanatv.com.ar Usted allí puede pinchar el lugar indicado para ser protagonista de este programa. Esa es la idea, que usted se meta, nos cuente cuál es su inquietud, cuál es el problema en su barrio, qué idea tienen, a lo mejor algo que vayan a desarrollar, alguna crítica que tengan para hacer, algo concreto que nosotros podamos hacer y transformarlo a ustedes en protagonistas de este programa. Entonces, allí. Y además, pueden revisar nuestro Twitter, que es arrobalasemana.tweet, arrobalasemana.tweet, www.lasemana.tv es la página web para que ustedes se metan. Bueno, no todas son malas noticias, ha habido muchas noticias de mucha repercusión esta semana y hay otras que tendría que ocupar realmente, con letra muy grande, los principales medios de comunicación y parecen siempre quedar rezagadas y eso a nosotros no nos gusta. Nos acompañan Ismael Bianco, doctora en ciencias químicas y Victoria Leonhardt, que es doctora en ciencias biológicas. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Científicos del Ceprocor y del Conicet. A ver si no me equivoco. Han desarrollado un vehículo idóneo para transportar las drogas de quimioterapia al lugar indicado para atacar los tumores cancerosos. Perfecto. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Bueno, bienvenidos aquí y gracias, bueno, y felicitaciones. Son noticias porque con este desarrollo se ha firmado un convenio con un laboratorio privado. Pero ¿cuándo comenzó este desarrollo? Digamos, no es que en 48 horas se descubre esto, ¿no? No, no, no. No, es bueno que la pregunta es muy buena porque el desarrollo comienza en el año 2009 cuando Vicky se incorpora al grupo y empieza a hacer su trabajo de tesis doctoral. Después de un par de años donde ya tenemos resultados que son suficientemente promisorios, se hace una evaluación conjunta entre el Ceprocor y el Conicet y se decide que los resultados son suficientemente meritorios como para presentar una solicitud de patente. Esa solicitud de patente se presenta en Argentina y posteriormente se presenta en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Nueva Zelanda, en Canadá, en muchos países del mundo. Ahí estamos viendo justamente en una placa todos los síntomas, ¿no? De este desarrollo científico. Finalmente, todo esto va progresando. Nosotros tenemos que contestar preguntas que nos hacen con respecto a las cuestiones técnicas de la patente y en el año 2014 se inician tratativas con un laboratorio nacional que es una empresa relativamente pequeña, nueva, que está arrancando en el rubro farmacéutico que decide asumir el riesgo y digamos que confía en nuestros resultados de manera de avanzar con las etapas siguientes porque el Ceprocor hace básicamente, nosotros en el Ceprocor hacemos básicamente investigación y desarrollo, no hacemos producción y todo esto, como vos esto sabes, y la gente sabe, digamos, es un mercado altísimamente regulado, entonces hay que hacer pruebas clínicas y hay que fabricar el producto en plantas que tienen controles estrictísimos. Para eso necesariamente te quebró un laboratorio asociado. Exactamente, sí o sí hay que pasar, o sea que es una etapa ya, digamos, que uno da un pasito más, digamos. Y ahora en este mes de abril, finalmente el laboratorio ya en diciembre nos había comunicado que tomaba la decisión de efectivamente tomar los derechos de la patente para poder avanzar en todas las etapas que siguen. Y eso es lo que se firmó ahora. ¿Cómo te pica el bichito, digamos, para arrancar por acá, que este sea el desarrollo que iban a empezar? La verdad es raro ya después de tanto tiempo estar en estas instancias. La verdad es que uno no se imagina llegar a esto. O sea, lo haces con esa actitud y con ese deseo, pero finalmente que ahora la empresa se decida a realmente tratar de finalizar con este recorrido que empezamos hace tanto tiempo es muy importante. Ahora, cuando uno dice el vehículo idóneo necesario para hacer esto, supongo yo desde mi ignorancia que debe ser un vehículo líquido, debe ser algo que se ha tenido que transformar en líquido para allí poder transportar las drogas quimioterápicas, o no, o estoy equivocado. Sí, en rigor de verdad, varios de los principios activos que se usan, no solamente para tratar los tumores, sino para otras patologías severas y que van, necesariamente hay que mandarlos por vía endovenosa, esos principios activos son muy poco solubles en aguas. Entonces, necesariamente hay que hacer lo que vos decís, que es llevarlos a la fase acuosa. Un poco lo que hace este vehículo es hacer que esas cosas que son insolubles en agua puedan ser ahora solubles en agua. Ese es el primer requisito, por decir así. Lo mismo habrá pasado con el desarrollo de las vacunas y toda la historia, ¿no?, oportunamente. Digamos, supongo que habrá sido un hito terrible también las primeras vacunas inyectables de toda la historia para lograr ese desarrollo de vacíos tremendo, ¿no?, oportunamente. Claro, sí, sí, de hecho, en términos de tecnología de vacunas, uno de los problemas es que sean solubles en agua, digamos, o sea, llevarlos a una estructura en la cual lo que uno quiere usar como antígeno, en ese caso, que es el principio activo de la vacuna, en el caso de las vacunas hay otras cosas distintas de lo nuestro, porque a su vez uno tiene que estimular al sistema inmune, digamos, que es lo que te defiende a vos y que va a hacer que tu cuerpo fabrique... Es como que es al revés que lo nuestro, digamos, porque en ese caso... Exactamente, que es vehiculizar justamente para que ataque el lugar. Vos querés que lo que estás vehiculizando estimule a las células del sistema inmune para que ahora fabriquen anticuerpos y vos te puedas defender. Y acá es al revés. Acá en este caso nosotros queremos... Tiene que ir al lugar indicado. Exactamente, queremos que llegue al lugar indicado, que ahí a su vez a ese principio activo, que es como el asesino que nosotros mandamos, lo liberen, entre en las células, que entre, lo deseable sería que entre solamente en las células que queremos matar, digamos, porque... Que no es lo que ocurre hoy con la quimioterapia, digamos, que es el tratamiento más convencional para el tratamiento del cáncer. Claro, es uno de los grandes problemas. Que radia para todos lados, digamos. Claro. Va donde está el tumor, pero además hay efectos colaterales. Por eso a la gente se le cae el pedo, tiene problemas digestivos, digamos, vos viste las reacciones que la gente tiene en áuseas, que está descompuesto. Si bien van mejorando... Una persona que recibe quimioterapia es un tratamiento extremadamente agresivo. Y es agresivo por la cantidad de efectos adversos que tiene, digamos. Entonces, bueno, este es un primer paso y el grupo de trabajo, Vicky y otros chicos más que trabajan en ese procuro... ¿Cuántos son los que están trabajando en este desarrollo? Y seremos seis en el CEPROCOR, más o menos. Y también estamos trabajando en la parte de estudios en vivo que estamos realizando en ratones. Están la gente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional. O sea, que se van sumando. Sí, vamos sumando. Y ahora, ¿ustedes siguen trabajando en el desarrollo o le entregaron el resultado, esto, hasta donde han llegado esta aposta al laboratorio y el laboratorio sigue solo? ¿Cómo es el tema? Nos mantenemos totalmente contacto con el laboratorio. Sí. Y surgen dudas, cuestionamientos de temas respecto a las metodologías usadas o a qué resultados obtuvimos en tales ensayos que por ahí no están tan explicados en la patente y ellos lo necesitan para seguir adelante. El tema de los tiempos, cuando uno está investigando, no se puede precisar, obviamente, ¿no? ¿Cuándo se puede llegar a terminar un desarrollo? Pero ¿hay algún tipo de estimación? Digo, porque hay del otro lado seguramente mucha gente que a lo mejor tiene un tratamiento de quimioterapia o va a empezar con un tratamiento de quimioterapia y hay mucha gente que está expectante de que haya una mejor calidad en su tratamiento, ¿no? ¿Hay algún tipo de estimación o no? Bueno, nuestra expectativa es que ahora, al haberse hecho ya la sesión y el laboratorio tomar la aposta, las cosas se den relativamente rápido, digamos. Pero relativamente rápido puede ser un par de años, digamos. Todo va a depender de que, en esto, como yo te decía el otro día en el programa de radio, un poquito a veces la suerte te tiene que ayudar. Nosotros seguimos investigando en esta misma línea con otras cosas más que estamos tratando de desarrollar, pero además, en esta particular, bueno, si los resultados van dando muy bien de entrada, eso sería lo ideal, porque se van a ir desencadenando las cosas mucho más rápido. Hay veces que, en el caso particular de esto, se puede lograr, si los resultados son suficientemente buenos, que se autorice lo que se llama el uso compasivo, digamos. Entonces, a lo mejor a veces, sin haber terminado completamente todas las fases clínicas, puede haber pacientes que por su estado terminal lo puedan empezar a recibir. Eso va a depender de la gestión que haga el laboratorio ya en sí mismo con las autoridades regulatorias a nivel nacional. Qué bueno, nos parece una gran noticia y nos parece que merece este espacio y muchos espacios más, porque estas historias merecen ser contadas. Así que, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Felicitaciones por la iniciativa, por el trabajo de todo el equipo. Y bueno, que anden las puertas abiertas para lo que necesiten, obviamente. Muchísimas gracias. Ismael Bianco y Victoria Leonhardt. Miércoles, jueves y viernes, seguimos resumiendo noticias. Después nos vamos a la pausa y le cuento que vamos a hablar de los precios de los supermercados y de los medicamentos del PAMI, 160 moléculas, dicen los farmacéuticos, drogas, podremos decir nosotros, con distintos nombres de fantasía que se multiplican y son muchos más que ya no van a estar en el Bademecum gratuito. ¿Por qué? En un ratito nada más. No se vayan.